Va a venir el tío de Cercuetera, viene el centro, rastrón, va para Federico Peralta, peguele, pegó Peralta, ¡Gol! De Belgrano, Cercuetera, que lo vio a Peralta, le pegó Peralta, rozó, era un hombre debe de Centenario y se metió lejos del arecance de fase A. Salió Belgrano con toda la ley para empatar el partido, lo consiguió con un rebote que le pegó, antes de llegar a la arquera, uno de Centenario, ¿no? Ahora se presentó otra vez un partido para no olvidar, Tati, un partidazo. Y Matías. Sí, creo que tenemos ya seis minutos de este segundo tiempo y Belgrano que un poco le pone justicia al marcador, al menos se lo ha hecho en esta etapa complementaria, dos a dos el partido y un poco la suerte jugó de la...